Lali Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cupido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el culto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rádico No me digas no y solo dame el gusto Dame el gusto, soy caleo mucho gusto Pero no me hable tanto baby porque me asusto Esta noche que haces que ni me complace Todo está bueno pa' que hagamos desastre Vamos a formar un alboroto, algo divertido Vamos a jugar al escondido Dormemos destrozos, llenemos el pozo Tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el culto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rádico No me digas nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa' 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 Oh, sí, 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 sí Gracias por ver el video.